Muy buenas chavales, pues de aquí seguimos con Subnautica Bueno, teniamos un mensajito, perdón, guardado en la radio Y en dos horas iba a petar la nave de troncha Así que vamos a ver el mensajito, lo primero Vamos a ver que nos dice Llamada de socorro pregrabada Aquí Ocid de la cafetería Que demonios chicos Vale, ha pedido ayuda porque está desde un sitio Donde les ataca una serpiente, loco O sea, es que dices Vale Mira a ver si tengo esto petado O sea, esto para adentro Esto para adentro Esto para adentro Necesito hacer espacio a la botella, ¿sabes? Y esto como que lo vamos a cambiar de contenedor Lo vamos a ir tirando Vamos a ver si podemos hacer algo con esto Vamos a ver Mira, tenemos para hacer brújula Con el kit de cableado Necesita un mineral de plata Que aún no hemos encontrado Me imagino que estará a más profundidad O en algún otro bioma Aquí tenemos para hacer cloro Que es para mejorar la calidad del agua Si no me equivoco Lingote de titanio que son con 10 Pero eso ahora mismo es mucho La comida Que necesitaremos papear algo, ¿eh? También te lo digo Vidrio podríamos tener Titanio podemos tener Es que es el mineral de plata lo que nos falta Y aquí no tenemos nada nuevo, ¿no? Venga, perfecto Pues quitamos esto Intentamos hacer aquí El... ¿Sabes? Vale, está la cosa complicada De momento ¿Se puede tirar aquí? Tiene que ser En el océano, ¿no? Bueno, vamos para abajo Vamos a coger Un par de peces Vamos a papear De hecho Vamos a bajar aquí Justo aquí abajo Por si acaso En un futuro Lo necesitamos Vale, eso como ya lo tenemos Esto no lo guardamos Y ahora vamos a ir a por un par de De pececillos Que por cierto Con esto Vale, a ver Necesito comida Peces a mí ¿Eh? ¿Para qué ir yo detrás de ellos? Si ellos pueden ir detrás mía Ahí lo tenemos Cogemos la biosfera Bueno, 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 bueno Del tirón Y para adentro Vamos a hacer los pecesillos Nos vamos a ir a ver Dónde está Venga, doy vueltas aquí A la nave Ahí lo tenemos Cocinamos Un pececito por aquí Otro por aquí Y otro por aquí No vamos a hinchar, loco No vamos a hinchar Vale Bomberán cocinado Pues otro bomberán cocinado Teníamos sal Podríamos haber hecho alguno con sal Que no sé si nos dará más comida Menos comida Ya lo iremos probando Pero de momento Comemos de sobra Hoy empacho O sea Vamos con empacho Vale, tenemos todo esto ¿Qué cosas tenemos? La malla de fibra Que ya la hemos visto Pez hueco cocinado Que le hemos trincado ahora ¿Sabes? Porque así somos de guays Vale, tenemos dos Para el cortador láser El constructor de hábitat Necesitamos hacerlo En cuanto podamos hacer El kit de cableado Con la plata Y necesitamos encontrar La baliza y la bahía La bahía, perdón Para hacer el Seambox También necesitamos cositas La sala multiusos También necesitamos Bueno, hay que encontrar Un montón de cosas Hoy de cocina Vamos a ponernos En el 4 Esto, por ejemplo Ponemos esto Vamos a ver Donde tenemos marcada La baliza Vamos a ver Tenemos una baliza Marcada Hola Allí Vale Es que no salía ¿Sabes? De repente ha salido Porque sí Vale, como ingredientes Ahora mismo tenemos De sobra Aunque luego seguro Que nos faltan un montón Pues vamos A ver Para abajo ¿Qué más bonito? Ahí Pues vamos a ir rápido A la zona esta Son 500 metros Con esto debiéramos avanzar Bastante más rápido De lo que hacemos normalmente Me pongo la idea Así mirando un poquito Al agua Para que se vea bien El fondo Y vamos a ver Que nos encontramos Supuestamente decía Que le ha Haber abandonado Acerca de una cueva Y bajo ataque Se viene cuando nos comen Chavales Uff Madre mía Pues llevo muchas cosas En el inventario Para que nos coman También te lo digo Vale Arriba en el medio Por cierto No lo he dicho Pero es la Salen los metros A la profundidad En la que estás Vale Este biomas En la que estuvimos Antes He visto aquí Algo gris Que suele ser Eso que es Es un pececito nuevo Eso es un huevo ¿No? Huevo En el momento huevos No queremos Y esto rojo Puede salir cualquier cosa ¿Sabes? Un pece Bueno en fin Vamos a la cápsula Que la tenemos aquí Nada a la superficie Si en cuanto cojamos aire Venga vale Cogemos aire Tres Dos Apuro mucho También te lo digo Venga cogemos aire Vamos a la cápsula Si esto es un poquito Hijo Porque no voy a atacar Que poníamos Vamos a la cápsula A ver que encontramos Que tenemos aquí Estaba bajo ataque Recordarlo eh No se que la habrá atacado Pero hay que tener cuidado En fin Fragmento de Shia mod Muy bien Muy bien Esto es cuanto necesitamos Tres partes Vale Ese es un marino chiquitito Perfecto Es la He escuchado como Olo niño Olo olo Que eso corre muy rápido Tú Bueno vamos a meternos aquí dentro Como el que no quiere la cosa ¿Sabes? Vale a ver Aquí que tenemos La P de abandonada Entrada de circulante Por cierto Ahora tenemos que echar un vistazo A las historias que nos cuentan Que no miramos la anterior Esto es el sol Mucho más ¿no? 30 segundos de oxígeno No veo aquí Nada más Salvo eso ¿no? Pues nada Vamos para arriba Vamos para arriba Ahora llegaremos Volveremos a la nave Veremos a ver Que Que es Que es Esas historias ¿no? Que tenemos por ahí Pendientes de ver Vamos para abajo Y vamos a investigar Ya que estamos en un nuevo bioma Vamos a investigar un poquito más A ver si encontramos Algo chulo Como por ejemplo Esto es sal ¿verdad? No queremos sal de momento Sí pues esto Yo como voy a bajar tanto ¿Sabes? Carnesía Ahí lo tenemos Lo Lo escaneo Básicamente Por si Por si me da algo nuevo ¿Sabes? Y esto nos lleva Un nuevo bioma ¿Sabes? Y ese bioma Sabe lo que va a salir ¿No? El bicho ese que te come Lo estoy viendo Titanio Nos podrían dar Un poquito de plata Así de gratis ¿Sabes? Para arriba Estamos a mucha profundidad Supuestamente Contra más profundidad Bajemos El oxígeno se gasta Más rápido Hasta que tengamos Nuevos trajes O la bombona Mejorada Pero necesitamos plata Claro Chaval Cuando sale arriba Pura Hace una de Que me muero ¿Sabes? ¿No? Vamos a dar un pasito Por aquí A lo loco ¿Sabes? A ver si encontramos La plata ¿Y esto qué es? Un fragmento De sala de escáner Bueno, 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 bueno Estamos encontrando De todo aquí ¿Sabes? Vale Ahí lo tenemos Ahí está el bicho Ese Tiene pinta de morder Pobre Vamos a intentar Investigarlo ¿Por qué? Porque es Soy un atrevido Rápido, ¿eh? Como me quiera dar un bocán Me lo va a dar Ya te lo digo yo Vale No parece Tan agresivo Conmigo Más que con los peces De ahí Venga, venga, venga Venga, venga ¿Qué te has quedado? Se ha quedado todo frozen ¿Sabes? Tiburón arenero ¿Sabes? Venga, ya va Hola, ¿qué es esto? ¿Esto, niño? Pero vamos para arriba Y volvemos ahora mismo abajo Estaba al lado, ¿sabes? Y no he sido capaz de verlo Nadamos a la superficie Vamos hacia la luz, Caroline Ve hacia la luz Vale, pues lo tenemos Hemos ido hacia el solaco Madre mía, el solaco Vamos, chavales Para abajo Parece como un trozo De un avión Un submarino Vamos a ver los alrededores Y luego miramos dentro Y aquí tiene pinta De haber cosas muy interesantes Eh, eh, eh Quieto el bicho Tranquilo, eh Relájate un mes Irá para allá Irá para allá Vale, otro fragmento De Asiamos Nos quedaría solo uno Necesitaríamos Shhh Paga el ruido Se hace ruido La despertación Fragmento De bioreactor Bueno, estamos encontrando Aquí de todo, ¿no? ¿No? Para el misca Asiataño Como va el inventario Vale, aún tenemos hueco de sobra Vamos a tener que subir Para arriba ¿Qué tal? Voy, 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 voy Voy para arriba Voy para arriba Uh, otro fragmento Y ya tendríamos el tercero, ¿no? Y con esto ya podemos correr para arriba Con esto Corre, 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 corre Dos Uno Cero ¿Dos cero? ¿Directamente? No llego No llego Uh, uh, uh Madre mía Como, como me gusta apurar, eh Me angustio y todo, eh Veo que no llego Venga, para abajo Es que estamos a mucha profundidad Necesitamos ya la La siguiente bombona, macho Vale, vamos a ver Hemos dicho que Uh, se lo he despedido, he dicho Venga, no, no de tres distraigas Venga, va Rápido, rápido Que se nos acaba el oxígeno Vamos a ver ¿Plomo? ¿He picado plomo? Me parece que era plomo Vale, de esto Nada Esto Es metal, ¿no? Metal reutilizable Eso es Lo que no queremos Vamos a ver por aquí abajo ¿Qué más hay? Hemos encontrado un filón aquí, eh Coger metal reutilizable Esto Nada Vamos a tener que subir para arriba En breves Bateria reutilizable Venga, vamos para arriba Madre mía Necesitamos la bombona Pero Como si no hubiese un mañana ¿Vale? Venga, venga Que sabemos que llegamos Que sabemos que llegamos No tengo que apurar tanto, eh Bueno, dentro parece ser que no hay mucho No hay gran cosa Es que, madre mía Bajamos una profundidad De cien metros ya Esto es algo Dime que es algo Sí, un tozo chata Sin más Bueno, pues aparte de ruidos indecentes Metal reutilizable Nada Esto, esto, esto Cargador de baterías Cargador de baterías Oh, esto nos viene Una pieza más Oh, pues si la encontramos Sería genial Porque un cargador de baterías Y otro de bioreactor Ya voy, ya voy para arriba Ya tenemos bioreactor Madre mía Cómo avanzamos Cómo avanzamos Y para arriba Ojo Ojo que peta, niños ¿Dónde está? ¿Dónde está la aurora? ¡Aloradé! Vamos ya Bueno, creo que si había una pequeña posibilidad De escaparos en la aurora Ya no Ah, vale Traje anti-radiación Muy bien Muy bien, muy bien O sea que ahora tenemos que hacer el traje anti-radiación Tenemos el bioreactor ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Traje, 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 traje Aquí Vaya de ciber Aquí hicimos dos Para gastar lo que teníamos de las plantas O sea que no se ha venido nada mal Hemos conseguido aquí uno de plomo Con lo cual deberíamos de conseguir otro más De hecho, vamos a guardar Que nunca se sabe lo que puede pasar Así que guardamos Tiramos para abajo Vale, pues necesitamos Uno más de plomo Que hemos encontrado por esta zona O al menos sabemos que hay más plomo por esta zona Y si encontráramos algún fragmento más Sería ya la leche Mira, fragmento de bioreactor Que esto mismo ya me dará Eso es, titanio Vale, pues uno más de plomo Fragmento de siamod Ya lo tendríamos todo completo Perfecto Me he emocionado, ¿sabes? Como si no tuviésemos así como una de ¡Oh! ¿Esto qué es? ¿Requiere equipo especial para recolectar? Bueno, bueno, bueno Bueno Vale, lo que nos interesa ahora mismo Es encontrar Un trozo de piedra Que tenemos que subir a la superficie Ya, ¿sabes? Vale, estamos a una profundidad Complicada Porque tenemos que estar subiendo Constantemente Vale, vamos a ver Cogemos un poquito más de aire Bajamos para abajo Venga, última inversión A ver si encontramos uno de ploma Vamos a ir a estas paredes de por aquí Que seguramente encontremos algo más Y digo yo que estando un poquito más cerca Mira, por aquí, por aquí Cobre Titanio Hay que mirar bien Que están por todas las partes Las piedras estas Y no las vemos, ¿eh? Por aquí sí nos sale Los que revientan Pero seguro que por aquí Hay titanio Vamos a mirar bien las paredes Míralo, míralo Si antes lo digo O sea que con esto corro mucho, ¿eh? Ojo, ¿qué corre más? Vale, no he dicho nada No he dicho nada de nada Necesitamos titanio Y tenemos que salir ya hacia arriba Bueno, ahora estamos un poquito más cerca Tiene que hay aquí una subidita Eso es Venga, estas que me coges Eh, ahora nada más cogido, ¿eh? Venga, para abajo Venga, a ver si encontramos el titanio Podemos ir a la base Podemos hacer cositas Me gustaría encontrar bastante titanio Pero va a ser complicado Por lo que veo Al menos no nos ha atacado Lo que atacó A la otra cápsula Pues si quizás se pone a tope, ¿eh? Depósitos de sal Eso es Metales secas Madre mía No son pesados, ¿sabes? Ahí lo tenemos No En serio, tío No soy pesado Por aquí Ese nos ha rozado, ¿eh? Plomo Vale, ya tenemos uno más de plomo Vamos a intentar conseguir Ahora que es de noche Uno más de plomo por aquí Y con las mismas nos vamos Venga, uno más Bueno, si fuera un par más Sería ya la leche Venga, vamos a ir para arriba ¿Por qué? Porque me voy a quedar sin oxígeno Venga, nos vamos ya Entonces Vale, para allá 800 metros de distancia, ¿eh? No estaba Madre mía Cómo se ha quedado los unos, loco Mira cómo se mueve La luna La luna o el planeta, ¿sabes? Bueno, vamos a ir por el agua Que es más bonito, ¿no? Yo creo que lo bonito está aquí Dentro del agua Así que, bueno Yo creo que ya Tenemos para hacer el Sianbot Vamos a ver Qué es lo de Sianbot Necesitamos plata, ¿vale? Plata no hemos encontrado Es una cosa Que también necesitamos Eh... Plomo ya tenemos Como algo nuevo ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos que hacer el traje De antirradiación Que para eso necesitamos Los dos de plomo Eh... De momento yo creo que el traje Lo podemos hacer Hemos visto explotar la aurora Hemos conseguido bastantes Vamos a desbloquear Bastantes cosas Que en un futuro Nos van a ir muy bien Necesitamos la bahía Yo creo De... Para poder construir Sianbot y demás Pero vamos A esto va a enviarte un poco A toda vela Quiero construir también El constructor de hábitat Para poder hacernos Nuestra casa, ¿no? Porque, a ver Estamos en una cápsula De dos por dos, ¿sabes? Necesitamos ya armarios Eh... Guardar cosas Y poder seguir recogiendo Los materiales Porque ya sabéis Que en un futuro Todo gasta más materiales Si de titanio ahora te piden dos Luego te pedirán quince ¿Por qué? Porque son así Vamos para adentro Apagamos luz Agarramos batería Ahí lo tenemos ¿Tenemos un mensaje de radio ya? Reproducir mensaje ¿Tenemos otro mensaje de radio? Madre mía, niño Estamos... Estamos on fire Vale Vamos a ver aquí ¿Qué tenemos? El traje Dos de fibra De... Malla de fibra Vale Estaba mirando yo otra cosilla Vamos a ver Teníamos guardado aquí Si no recuerdo mal Mira Uno Y dos Tenemos el inventario Para chocar Vale Vamos a ver Hacemos el traje Nos evitamos la radiación ¿Vale? Para no palmarla y esas cosas Y poder acercarnos A la aurora Vale Pues ya tenemos el casco Y el traje antirradiación Con sus guantecitos Y demás Perfecto Vale Más cosas que podamos hacer A ver La bahía de vehículos Que es una cosa que necesitamos Nos falta cosas La baliza Nada Esto ya lo tenemos O sea que aquí de momento Nada Por aquí Vamos a ver Que eso tenemos El escáner Reparación Linterna Herramienta de ruta Que ahora mismo no me interesa El constructor de hábitat Necesito un kit de cableado Cortador láser Y cañón de propulsión Aún no tenemos ingredientes Tenemos mineral de plata ¿Cuándo lo he cogido? No lo sé Tenemos mineral de plata Así que Hay que hacer dos de vidrio Uno por aquí ¿Tengo para hacer otro? No Tengo que coger uno más de aquí Así que cogemos Uno de vidrio Vamos a dejar Algo de titanio Para hacer un poquito de hueco Hacemos el vidrio Vale Ahora necesitaré quitarme Me imagino En el inventario A ver Para no tener que fabricar otra ¿Sabes? Y efectivamente Ya tenemos para hacer La botella de alta capacidad Madre mía Niño Madre mía Vamos A tope Perfecto Vale Más cosas Más cosas que tengamos Así La brújula Pero necesitamos El kit de cableado A ver El kit de cableado Dos de plata Solo teníamos uno Así que Hay que seguir esperando El chip de ordenador Creo que sí que podemos hacerlo Porque en muestras De placa de coral Cogimos cuatro Oro teníamos Y alambre de cobre Yo creo que también tenemos Y si no se puede hacer fácil Y así Hacemos hueco En el inventario A ver Muestra de tubo de coral ¿Y es el mismo? Vamos a mirarlo aquí Eh Herramienta de rupta Mira el siadmoth ¿Qué necesitamos? Lingote de titanio Que es un condié de titanio Célula de energía Que también vimos Cómo se podía hacer Lubricante Vidrio Y plomo Vale Necesitamos más plomo ¿Ves? Termómetro Sensor de temperatura De interfaz Necesitamos un chip De ordenador Pero es que no sale Luego para hacer termómetro En sí Necesitamos fabricar Primero el kit Vale Kit de cableado Vamos a ver Kit de cableado Dos de plata Muestra de Placa de coral Y esto era Tubo de coral ¿No? Que era lo que yo Estaba mirando Que me distraigo Tubo de coral Y otro es Placa de coral Es distinto ¿Vale? No es igual Es distinto Pero bueno Podemos ir haciendo El alambre De cobre No sé si hacer otro Porque tenemos bastante cobre Vamos a hacer uno más Vale Batería La célula de energía Que son con dos baterías Y goma de silicio Por cierto Podríamos hacer Pero me imagino Que necesitaremos Vale Sí Necesitamos el Reciclador Conserva oxígeno Mientras pulseras A grandes profundidades Vale Vale Me la apunto Para el futuro Ok Bueno Por este momento Vamos a ver Como tenemos el inventario Vale Vamos a intentar Vaciarlo aquí Un poquito Está la cosa complicada Está la cosa complicada Estas placas Las tiro Cristal Azufre Vale Necesitamos Ah Es verdad Teníamos las Las notas Vamos a ver Formas de vida inteligente Esto es lo que hemos estado Vehículos El Siamod Vale Es un mini Sumbarino Instalaciones de hábitat Un acuario Esto tiene que molar Hacer un acuario Solar Scanner Bueno A ver Tenemos que tener A lo mejor es aquí Un estado crítico Esto ya es lo que tenemos Vale Pero tenemos que tener Las Las notas Vamos a ver Datos geológicos Diseños de datos Vale Esto es Esto es A ver La nave Nuro 3 Que es la primera Que fuimos Esto está en inglés Vale Si le doy Está en inglés Así que no lo pongo Realmente es que Que nos llevará A los dos Tripulantes Identificar Número 2 Tu deslizador Transporta Una masa De 80 kilos A 300 kilómetros Hora Con esta célula De energía Que le he equipado Debería duplicarlo Es decir Que la ha chetado Al máximo ¿Sabes? ¿Crees que hay algo ahí Fuera más rápido? Oh Seguro Y eso asumiendo Que no No se sobrecargue A 3 metros De la cápsula Te veo muy tranquilo Con todo esto Estoy viendo El problema De ingeniería Si dejo de ver Los números Estaría aterrado Vamos Que se centró En sus problemas Para no Para no hacerse Caquita Registro de OSI Esta es la Última cápsula A la que hemos ido Es el día del accidente No se que demonios Está pasando Que demonios Está pasando Vale Si Estoy asustado Y no voy a salir Ahí fuera Hay sombras en el agua Bajo la escotilla Y no puedo decidir Si son rocas O alienígenas Y hay cuevas Muy extrañas Bueno Hay cuevas extrañas cerca Vale He leído lo que me da la gana Porque yo soy así De guay Es que tengo estas luces De fondo Que parece que no Pero no me deja leer bien ¿Sabes? La aurora llevaba Todo lo necesario Para construir la puerta Digo yo Espérate Verás Y si lo abro Donde no haya estas sombras ¿Sabes? Perfecto La aurora Llevaba todo lo necesario Para construir la puerta de fase Bahías de vehículos portátiles Bioreactores Cañones de propulsión Creo que es donde hemos estado Tenía una sala de cine Había un gimnasio de gravedad cero Mi cafetería No entiendo como Estamos aquí ahora No sé por qué nadie viene a por mí Pues porque estamos alón Ha sido un accidente De la leche Bioreactor Pues está Vale Que produce energía Perfecto Bueno pues yo creo que con esto Lo vamos a dejar Vamos a escuchar El mensaje de radio Aquí es Avery Quinn Aurora ¿Me recibe en cambio? Aurora Es una nave que está en órbita Vale Vale Pues es una nave que está cerca Relativamente Mira a ver Que catan los asesores De largo al cazo Mientras Vale pues es una nave Que supuestamente va a venir A rescatarnos ¿No? Pues de buen rollo Porque la nuestra ha reventado Así que dice Que en una semana Estará aquí Bueno Pues habrá que buscarla En una semana ¿No? Como lo veis De momento lo vamos a dejar aquí Hemos hecho un montón de cosas ¿Eh? Ya tenemos A ver Buscaremos para hacer la bahía Eh Buscaremos fragmentos Exploraremos Más biomas Yo creo que incluso Ahora que tenemos el traje Y a explotar la nave Y demás Nos podemos acercar a Aurora A ver que nos cuentan Que encontramos Y bueno Veremos a ver que pasa Así que espero que os haya gustado El próximo Más Adiós